buenas tardes licenciada alma primero quiero agradecerle por tomarse el tiempo el día de ayer en llamarme y como le comenté por teléfono somos expertos en la enseñanza del idioma inglés de manera presencial eso quiere decir que le llevamos la escuela hasta su casa u oficina somos los únicos que garantiza el dominio del idioma inglés en su totalidad en tan solo 12 meses como logramos esto licenciada utilizamos material comprobado de la universidad de cambridge contamos con maestros altamente capacitados mexicanos y americanos que van rotando cada tres meses para que usted pueda seguir aprendiendo y aprenda los diferentes acentos que se utilizan cuando se habla el idioma inglés como le decía tenemos también entrevistas al azar en inglés para que así usted sepa que está llegando al objetivo contamos con evaluaciones cada dos semanas escritas y habladas para que así podamos garantizar que usted está llegando al objetivo en tiempo y forma como también nos adaptamos a sus horarios eso quiere decir que usted no se tiene que mover de su escritorio o hacer el tiempo para ir a aprender inglés nosotros nos ajustamos porque para nosotros lo más importante es que usted siga produciendo y que eventualmente cuando usted domine el idioma inglés sea inclusive mucho más productiva ok entonces le gustaría iniciar con dos veces por semana ocho sesiones por mes o prefiere un curso intensivo por 10 mil 800 en espera de su respuesta licenciada excelente tarde adiós